Justo en el centro del Valle del Guadalhorce, a medio camino de la Costa del Sol, la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda, descubrimos un hermoso pueblo. Popular por ser un escenario de cine, pero que guarda otros secretos como el sabor de sus naranjas y la riqueza de sus manantiales. En el programa de hoy descubrimos cuáles son las 10 razones más interesantes propuestas por los andaluces para ir a Coín. La ciudad de Coín, título que recibe durante el reinado de Alfonso XIII, goza de una situación privilegiada y de un entorno único de alcornocales y pinares, huertas y caseríos. Los coínos son muy afortunados porque tienen la playa y la montaña a tiro de piedra. Coín vive de la agricultura, sobre todo de los cítricos, cultivo que deben a los musulmanes que ocuparon estas tierras durante cinco siglos. La ciudad malagueña es hoy uno de los destinos más valorados por los turistas que llegan a la Costa del Sol. Existen mil y una razones para venir aquí. Acompañadme a descubrirlas. 10 razones para ir a Coín. La razón número 10 para venir a Coín es a Rayán. Gracias a la popular serie andaluza, Coín es hoy conocida como una ciudad de cine. Por sus calles es habitual cruzarse con algún que otro de sus protagonistas. Los coínos están más que acostumbrados. Conchita Goyanes, una de las actrices más queridas de Rayán, es además natural de Coín. Vamos a ver si nos cuenta algo de los entresijos de la serie. Hola, bienvenidos a Coín, bienvenidos a Rayán. Venid conmigo, os voy a enseñar. Yo nací aquí, yo nací aquí porque mi padre fue médico de Coín durante 10 años y aquí nací yo en una casita de campo, en este campo maravilloso que tiene Coín, que es lo más hermoso que tiene. Porque tiene tanta agua y tanto sol que esto es un vergel, el campo de Coín es lo más bonito que hay. Para ellos soy Leonor, bueno para toda Andalucía porque esto es un fenómeno de masas. Lo viven como si fuera de verdad, me regañan cuando hago una cosa que no les gusta. Hay que ver el otro día lo que hiciste, pues a ver si dejas de hacerlo, pues no sé qué. Es que confunden personaje con persona. Mirad por aquí, vamos a pasar por una serie de decorados que ahora están un poco mezclados, hasta llegar al pub del Hotel de la Rayán. Este pub me encanta porque está lleno de guiños, de cosas, de cine. Aquí se rodó una serie que todo Canal Sur conoce, que se llamó Plaza Alta. Y aquí se rodaba, esta era la plaza del pueblo. Es muy emocionante, ojalá cuando yo era pequeña esto hubiera existido y yo no me hubiera ido de aquí nunca, porque este es mi sitio, aquí es donde me encuentro bien. Hoy os voy a llevar a un sitio muy especial, muy importante para mí, pero que no os voy a decir cuál es. Ahora lo veréis, una sorpresa, vamos. Ahí está, ¿veis? La calle de la actriz Concha Goyanes. Yo quise que pusieran de la actriz porque luego con los años, cuando pasen generaciones y dirán, Concha Goyanes, ¿y quién sería? Pues quiero que se sepa siempre que fui una actriz y de Coín. Quiero deciros que a Coín hay que venir por muchas razones, por Arrayán, por su industria cinematográfica, por montones de cosas, pero sobre todo por su gente.